En el día de hoy ingresó al Consejo de Liberante el proyecto que crea el Sistema Alternativo de Transporte para Personas con Movilidad Reducida, que forma parte de un proyecto más amplio, porque no solamente la gestión del Intendente Quiroga ha puesto a disposición este proyecto de ordenaje, sino que también debemos recordar que en su momento se puso el sistema de taxi para discapacitados y también hemos elevado en el transcurso de esta semana el proyecto para el transporte de personas con movilidad reducida para las escuelas especiales. Es decir, que es un conjunto de proyectos que estamos trabajando desde el Ejecutivo conjuntamente con la Comisión de Servicios Públicos para facilitar y mejorar la calidad de vida de quienes padecen este tipo de discapacidades. Esto por un lado. Y por otro lado, con respecto a este proyecto en particular, tenemos que tener en cuenta que se compone de dos partes. Por un lado, el proyecto en sí mismo, que responde a una ordenanza que se aprobó el año pasado cuando se autorizó la transferencia de las acciones. Y por otro lado, el proyecto que genera los recursos para el pago de los siete choferes que van a estar afectados a este sistema. Este proyecto que genera los recursos fue enviado en el mes de julio, los primeros días de julio, precisamente para tener los recursos para complementar el proyecto. Y el proyecto que ingresa en el día de hoy al Consejo Liberante requirió de una serie de trámites la dirección de asuntos jurídicos, auditoría municipal, es decir, la dirección de discapacidades de la Secretaría de Desarrollo Humano, un conjunto de decisiones que hacen que sea más fuerte el proyecto que se está delegando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!